Muy buenas a todos gente de YouTube, entonces un minuto más para el canal, estamos en el capítulo 4 de No Man's Sky, se acuerdan que nos quedamos en el capítulo anterior con este último salto que hicimos, que llegamos aquí a esta nueva galaxia, donde dice que solamente hay un solo planeta, si no me equivoco, quiero suponer no, entonces vamos a ver aquí que pedo, informa del sistema de monetización de la nave, dice ojito, 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 what, error de hiperturbo combustible de curvatura, agotado, buscando fuentes de combustible, ok, ok, perfecto, buscando, 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 este, la de hoy vamos a ver que nos depara este nuevo capítulo, que es lo nuevo que vamos a aprender, que es lo nuevo que vamos a encontrar, que es lo nuevo que vamos a navegar, etc, 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 espero que se venga a buen largo este capítulo, y les sirva muchísimo en esta nueva guía, en la que estamos haciendo para todos los que quieran iniciar, tanto de guía básica, como para principiantes, como guía avanzada, conforme vamos avanzando, en el juego y demás, entonces espero que les sirva muchísimo a esta guía, y pues que sea sagrado de este juego, entonces vamos a comenzar, y vamos a continuar con la serie, acepta, guía, hasta fuente de combustible, Simón, va, va, ok, ¿qué tal Richard, cómo estás? Guía, acepta, atrasando ruta, ok, pásame la ruta, pásame la ruta, La fuente de combustible detectada, ok, oh, vamos a marear, la verdad, a ver, nos dice que tenemos que ir, ¿a dónde puta? No sé, güey, oh, acá está el signo, qué pendejo es todo, me estoy buscando allá arriba, No seas mamón, en esta galaxia solamente tenemos un solo planeta, ¿really? A ver, a ver, entonces ya estamos en la nueva galaxia, y tenemos un nuevo planeta, chato, bien, ¿usted cómo anda? Bien, muchas gracias, a ver, tenemos nueva galaxia, ok, entonces, dice que, Esta es la galaxia 1, esta es la galaxia 2, pero que no exploramos, y esta es la galaxia 3, que es en la que nos encontramos actualmente, entonces, el problema es que aquí no, ¿cómo voy a llamarlo? Hicimos solamente el salto, pero no la investigamos, entonces yo creo que, vamos, todos vamos a marcarla, porque pues por ahí pasamos, ¿no? Entonces vamos a ponerle, ya saben, las siglas para identificar nosotros, que yo se los aconsejo también a ustedes en sus, cuando estén jugando, que le pongan esos nombres de galaxias, para que la tengan identificada, ¿no? Ahí aparece, en la galaxia 1, si hay base, en la galaxia 2 solamente hicimos el salto, ahí directamente nos vendimos a la tercera galaxia, y esta va a ser la Comet Galaxy, esto para que, yo se los recomiendo para que ustedes puedan identificar cuánto han avanzado, ¿no? qué tanto han descubierto, etcétera, etcétera, entonces aquí ya tenemos la galaxia 3, y tenemos un planeta, hay que pensar en este planeta, ando jugando ya en la trío con el líder, y con el líder de visual, y nice, maestro, nice, aquí hay que buscar aquí un hombre para este planeta, ¿no? Una vez que lo descubramos, nos ahorita vamos a la fuente de combustible, que es la primera misión del día de hoy, ahí sí puedo hacer un salto rápido, ahí está, ahí está, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, let's go, bro, aquí vamos a buscar esa fuente, vamos a buscar esa fuente, bro, fuente de combustible, vamos a ver, ¿cómo es combustible para seguir avanzando, no? hacia el centro de, pues así que del planeta, por así decirlo, si es la guía automática de la nave, ok, nos bajamos, hola, madre, ¿qué es esto, chat? Tiontine, sistema de galaxia número 3, nuevo descubierto, ok, Tiontine, what the fuck, sigue la automática de la nave, tributo a Suchinik, el corazón de la anomalía, el corazón de la anomalía, what the fuck, esta estructura no se parece nada a la que haya visto en mi viaje hasta ahora, todo parece totalmente alienígena, claramente fuera de lugar, mientras la miro fijamente las palabras se forman en mi mente, un extraño fragmento de un discurso cortado, ¿es un viajero? ¿es un amigo? ¿qué le pongo? ¿que soy un viajero o que soy un amigo, wey? bueno, soy un viajero, no puede decir que soy un amigo, le estaría mintiendo, ¿no? yo creo que yo tengo que decir la verdad, justamente siempre tenemos que decir la verdad, yo le voy a decir que soy un viajero, resulta muy raro contestar preguntas que no tengo claro que me estén planteando, por algo noto claramente mi respuesta, me abruma la sensación de que algo despertó de que alguien me observa, what the fuck, que miedo, wey, se plantea otra cuestión, ¿es el primero? ¿es el último? ¿cómo que si soy el primero, soy el último? no, pues, pues soy el primero, ¿no chat? ¿ustedes quieren experimentar y poner alguna otra respuesta? no sé cómo se une conmigo, este monolito es ancestral, y no puedo evitar la sensación de que no para de repetirme las mismas preguntas, vuelve a preguntar, ¿vio el ojo carmesí? ¿el ojo carmesín lo vio? ¿vio el ojo? no lo he visto, ¿no? ¿el ojo lo vio ambas? ¿vio el ojo? es que me está preguntando, ¿qué si lo vio? no sé, ¿vio el ojo? exceso de los parámetros de seguridad, brecha detectada, what the fuck, alerta, alerta, las fronteras caen, los muros se derrumban, tu universo aguarda, ¿qué? encuéntranos, viajero, oh, es como una ayuda, ¿no? que me están pidiendo que lo encuentre, me está diciendo viajero, que si voy lo encuentro, ¿a quién, voy a ver? oh, me da una célula de transposición, que eso es para, para rellenar mi nave, y hacer un salto estelar, encuentra el mensajero misterioso, ábrete camino por el espacio, what the fuck, we, con una alienígena, estamos hablando chat, vamos a encontrar, vamos a encontrar, vamos a encontrar a este brother, vamos a encontrar, encuentra el mensajero misterioso, abre camino por el espacio, what the fuck, yo sé llamar, el ojo que todo lo ve, comet, ya sé, el ojo que todo lo ve, ¿no? yo sé llamar, que es muy difícil, dale llamar, dale, ánimo, ánimo, a ver, vamos a escanear con la nave, para identificar, donde podrá estar, ¿no? supongo que tengo que salir, ¿no? hasta el cielo, a ver, vamos a ver, déjame escanear aquí en el aire, a ver si encontramos, explora planetas cercanos, o busca un sistema nuevo, what? ¿qué decía? un mensaje entrante, ojito, ojito, ok, ok, nos ha caído una, una, una señal, fuente desconocida, no estás, B, Z, 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 ya sé que no soy solo, identifícate, soy, ya me estoy identificando, soy come, me abandonaste, me está preguntando lo mismo, decir que no comprendes, me abandonaste, ¿por qué? si yo no la abandoné aquí, así que no comprendo, wey, no comprendo, wey, qué pedo, wey, estaba claro que diría eso, estaba claro que igual que los otros, preguntar sobre los otros, preguntar con quién está hablando, me está hablando a mí o con quién hablas, no hay respuesta, conmigo se calla a pesar de que el canal sigue abierto, se quedó callado, what the fuck, bro, coordenadas, ok, recibimos las coordenadas, chat, vamos, coordenadas del extraño, wey, qué pedo con ese, wey, se acaba de fumar un chorro, maíz, ok, llegamos, llegamos, estamos llegando, estamos llegando, qué pedo, es una nave, chat, es una nave, es una nueva nave, es una nueva nave, planeta sofocante, vayan pensando un nombre para este nuevo planeta, no, ok, supongo que de aquí viene la señal, no, máquina de reparos con diseñados para abrirla, ok, dice que necesitamos, ok, lo reparamos, y dice que, un hito de residuos, repara la baliza de emergencia, ya la reparamos, repara la baliza de emergencia del extraño, todos los materiales obtenidos de la baliza para comenzar, aquí está la nave, wey, arrepentimiento, arrepentimiento en L1 de nonos, así se llama la nave arrepentimiento, qué pedo con ese nombre, no, ok, nos metemos y dice que, no mames, chat, ya vieron todo lo que tiene, está, circuito oxidado, esta madre está dañada, todo esto lo tiene en la shit, está en la shit, está en la shit, pero está buen arda, wey, esta nave, wey, wey, está buen arda, todo lo que trae, wey, esto lo tiene cargado, cargado, lo tiene full, pero, esto lo puedo reparar yo, no, a ver, les puedo comparar, wey, vamos a comparar con mi nave, miren, por ejemplo, casi en espacios, yo creo que está regular, no, las dos naves, rango, también las dos 11, 15 espacios, acá tengo 11, 19, eso sí tiene más espacios, esta, no, añadir nave a la colección, la puedo añadir, nada más así, ok, me la puedo robar, chat, ok, a ver, vamos a ver, a ver, vamos a buscar aquí, antes, pase de atlas, oh, requerido, que pongamos el pase de atlas ahí, sí, cierto, no hemos encontrado ningún pase de atlas, de nivel 1, 2, 3, repara la baliza de emergencia del extraño, y donde está la baliza, wey, la baliza dice que está aquí, oh, no, mames, queda entre las naves aquí, que bueno, soy para estacionarme, que bueno, soy para estacionarme, chat, baliza de señalización, reparada, reparada, aunque ya la reparamos, chat, ok, vamos a escuchar la señal, chat, dice, no hay señales de vida, solo interferencia producida por un comunicador averiado, a ver, vamos a extraer los registros, a ver que hay, vamos a extraerlos, cualquier mensaje que hubiera alguna vez cifrado más allá de todo, recuerdo que es el nombre de piloto, Artemis, todo lo que extraigo, es el nombre del piloto, o sea, Artemis, quien quiera que fuera, hace tiempo que se marchó, Artemis, what the fuck, quien es Artemis, los otros datos incorrectos, son un conjunto de planos, una mejora para mí, láser de extracción, a ver, una nueva mejora para el láser de extracción, no tenía una descubierta, sustituir las ópticas de estándar de láser de extracción con vidrio, vía de otra densidad, lo que permite que el láser se afecte contra depósitos de recursos grandes o raros, la lente se afecta automáticamente las pequeñas reproducciones de onda mínima, se van a hacer dispersión, aumentando el potencial de extracción, ok, tenemos que construir esto, esto nos va a ayudar como que el láser, ya ven que había como unas más grandes, unas piedras más grandes que nos decía que ocupamos a un láser de extracción avanzado, es este, con eso podemos destruir y vamos a obtener más materiales, yo creo que la siguiente misión es construirlo, ajá, estamos en lo cierto, estamos en lo correcto, chat, fabrican no tubos de carbono, ok, busca pistas sobre Artemis en este y en otros mundos, o sea, tenemos que buscar Artemis por lo que estoy viendo, wey, what the fuck, bro, busca pistas sobre Artemis, si un conjunto de coordenadas, ok, archivos de la computadora de base, investiga los archivos en busca de datos, construye un láser de extracción, ok, va, y, pues supongo que para buscarlo, o sea, creo que puedo registrar esta nave como mía, esta otra nueva, pero para poderlo utilizar voy a tener que, pues, por así que, armar todo el cagadero que tengo en ella, ¿no? ¿sabes? Wey, si yo veo esto en la vida real, me cago, wey, me cago, wey, ¿qué onda burles? ¿cómo estás? Wey, ¿vieron esto, wey? ¿vieron esto, wey? No seas mamón, wey. La respuesta es para hacer las estrellas, por lo que veo, tengo que ir a las estrellas a buscar, wey. What the fuck, ¿en esos animales, wey? Yo quiero regresar a seguir explorando eso, por lo que veo, o por lo que yo creo. Dice que la guía que tengo que salir a las estrellas, en las estrellas están las pistas de Artemis. Creo que Artemis es un alienígena, de otra raza, y creo que la misión, a ver si en este capítulo alcanzamos a llegar, o es ir, ¿no? Puse para responder comunicador, what the fuck. Comunicador de nadie, ok. Wey. Ente Artemis, recibimos su señal, es el primero, es el último. ¿Qué? Eso de decir la verdad, tiene su señal, pero no eres el ente Artemis, yo tengo que decir la verdad, wey, siempre, voy a decir la verdad, siempre chat, digan la verdad, y no se meten en pedos, wey. Tu señal resultó familiar a nada, estuvimos antes en contacto, creo. Creo que este wey fue el que lo vi, no, allá, en una base espacial, creo que ahí lo vi. Simón, Simón, pásame la ubicación, y yo te visito, carajo. What? Señal detectada o anomalí, sube a bordo de la estación espacial anómala. What the fuck con esto, chat? A ver, no hay algo que pueda mover a mi exotraje, creo que sí. Plata, platino. Wey, ¿qué es esa base? Wey, ¿qué es esa base? Ya sé, guarda, esta agua en arda, ¿no? Wey, ¿qué será esta? Pues vamos, ¿no? Chingueso malo que nuestro que chencha. Lo que nuestro que chencho. What the fuck, bro. What the fuck, anomalía espacial, wey. What the fuck. Iniciando la misión en el Nexus, P-Maker 48, aquí hay gente, aquí hay gente, chat, aquí hay gente, wey, P-Maker 48 ha iniciado la misión del Nexus, wey. Aquí hay gente, wey, aquí hay gente, gente que está jugando, pues, el juego, wey, que me encontré, wey, a P-Maker, supongo que van a ser esos de ahí, ¿no? ¿Serán otros jugadores o no? Hola. Sí, como un saludo, wey. Gestos. Hola. Over here, yes. Por aquí. Wey, nuestro primer contacto con más gente, what the fuck, con ese, uy, la cara de esa alienígena, wey, what the fuck, qué miedo, bro. What the fuck, es una base donde puedo cotorrear con la Banduki, ¿no? ¿O qué? Ok, bro. Lo que he cumplido, 20k, 20 mil pasos, wey. ¿Qué onda, bro? Wey, si está bien cura de interacción, a ver con Ariadna. Wey, ¿qué es eso, wey? Hola, viajero fin, aquí estás a salvo y eres bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, bro. Encajaste la producción en este lugar, fue diseñado para recibirte. Déjale preguntar por el lugar, ¿no? Para ver qué es esto, wey, qué pedo, wey. Hablabas en serio cuando decía que encajas en la producción aquí, pero la mayoría no es un hogar, sino un refugio en las estrellas donde siempre serás bienvenido. Ok. Ok. Dice, el nuevo deserti también inició la misión del nexus. What the fuck? Hola, chaval, aquí está. Gente, sacerdote, nada. Es el del monito que me presiona la nave, ¿no? Un Corvax divergente, bienvenida a nuestra normalidad. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Arigatoso anima, arigatoso anima. Nuestra vez es la verdad, diseño de polona, burbuja, perfecto, más allá de los sentineles, más allá de los vengativos, Corvax, nada ve al tiempo ir, venir. Pregunta por Artemis, nada por Artemis, creo que Artemis es lo principal, aquí no, una entidad viajero, quizá desconocida, no sé su número, nada, no se preocupe de las iteraciones como números, por nosotros están perdidos, altamente improbable, nuestra anomalía está perdida por los sentineles, pero nadie debería estar perdido por la anomalía. What the fuck? El Corvax me observa, es paciente, hay una inclinación orgánica en el modo, es que sujeta su carcasa metálica. Y se pregunta por nada, güey, ¿quién es nada? No puede entender lo que pasa en estas cosas, porque estamos solos, ahora soy divergente, la convergencia no ve a través de mis ojos, nada, ya no está solo, ahora nada, está conmigo, con un amigo polo, ahora muchos de tus amigos nos visitan, nuestra convergencia es pequeña, pero nada es feliz. What? ¿Pero por qué no es feliz, hermano, güey? Tienes que ser feliz toda la vida, güey, por favor, güey, por favor, güey, por favor. El amigo polo no encontró nada, encontró mi señal, ahora nada, encuentras otras señales, pones a salvo a otros. Ok. Me estuvo llamando desde que me desperté en el planeta, tal vez llamaran también Artemis, tal vez es probable, güey, a ver, sobre la base, qué pedo, carnal, qué es esto, explícame. Más de lo que está afuera, nuestra anomalía vaga libremente, libre como nada, para observar, para buscar. Los sentinelas, el atlas, a ellos no les importa este lugar, siento sus miradas, cazándonos. Uh, ok, ok, ya voy entendiendo un poquito más, eh. Nada más observo, jugando mi interacción, ok, me piro. Muchas gracias, hermano, un gusto, un gusto nada. See you, bro, see you. Güey, estaba del otro lado, chac, ay, no. Es quien se muestra bien, cuera, hay amigos, por aquí eso, tienes que saber dónde mirar, amigos, de todas las formas, tamaños y procedencias. Artemis, amigo, estás donde debes de estar, no parece posible. ¿Por qué me hice Artemis a mí? ¿Qué me suponen que tengo que estar buscando Artemis, bro? En cuanto a la señora siempre hay una señal, un rastreo. Preguntar cómo, a ver, cómo, cómo. En cuanto a la señora cuando te vayas, no estarás donde estás, estarás más cerca. What? O quizá no, el descubrimiento es emocionante, ¿no? Hijo de su pinche, más de que te vayas, quizá quisieras pasar un tiempo con nosotros, amigos, aquí nos ayudamos, nos vamos a ver, yo los ayudo, les ayudo. ¿Qué hay que hacer? Dime, ¿qué hay que hacer, bro? La anomalía espacial es un centro para viajeros, un nexo que los une sin importar su lugar en el universo, usa el hogar de nave y polo para conocer otros viajeros, acepta misiones, ganar manitos o mejorar tu equipamiento, o que hablar con otros viajeros y ganar manitos, aprender nuevos planos tecnológicos y examina una variedad enorme de partes de la base, a ver, nada sobre Artemis. Me están diciendo que yo venga a preguntarte a ti sobre nada, güey, me están preguntando que yo venga a preguntarte sobre Artemis, güey, yo no sé, el otro güey me dijo, güey, ya no quiero platicar, güey, qué culo, güey, qué culo, güey, a ver, entonces, vamos a seguir contorendo con más viajeros, hola madre, mi comadre, hola, chaval, hola, hola, bizcochito, ¿cómo está? qué guapa, que es Endosa, interacción con Helios, ay, eres hombre, discúlpame, te confundí, perdón, chato, confíes en ese mes, como te envidio a mi tiempo, en realidad ese tiempo de pasar a estar mucho, ok, va, entonces quieres seguir una vieja alma y compartir las cosas que viste, entregar datos planetas, ok, te lo entrego, te entrego lo que he visto, pero no tienes idea de lo que significa para mí, por favor, toma esos manitos, güey, qué miedo, güey, según yo, hasta lo que sé, creo que yo también puedo mejorar mi personaje y elegir una raza, según yo, güey, aprende planos tecnológicos, va, la siguiente, visita una investigadora tecnológica como Selene, los semestores crean nuevos planos a partir de nanitos, ok, se vuelven a nanitos, vamos a platicar con esta morra, que con esa madre me va a dar, me va a hacer unos planos acá, bien chiringdongis, güey, todos están haciendo un chingo de cosas allá, güey, menos el comet, valiendo F, a ver dónde está esta morrita, esta sí es morrita, no, esta sí tenía nombre de mujer, esta sí, venga, existe en el espacio, güey, no ver una mujer, güey, está cabrón, güey, las necesidades, interacción con Selene, hola mi amor, cómo estás, hola, qué lengua, te cargas, hola, qué boquita, te cargas mi amor, te traje una extensión de ti mismo, déjame ayudarte a investigar, a ver, investigame, mi exotraje, a ver, échamelo, qué pedo, costo 800, oh, ya, 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 virga, y ahora qué, y qué elijo, bro, cuántos manitos tengo, o sea, para empezar, es que no pego por mi puta cámara, bro, qué es lo que tengo que elegir, que supongo, quiero suponer que es esto, güey, no tengo elegida descubierta, qué es el panel de cableado, un dispositivo de deducción automática, graba y analiza conversaciones cercanas, antes de cotejar los datos, a través de un sistema, una capacidad de memoria, de este, ok, va, ok, ok, listo, examina una variedad enorme, de partes de la base, instala un traductor simple, usa cuadro para aplicar un espacio vacío, oh, estas las instaló con el cuadrado, ok, bro, me falta un panel de cableado, ¿dónde voy a conseguir esa chingadera, güey? Comprar un panel de cableado en las terminales comerciales, voy al registro para más información, ay, tengo que ir a una tiendita a comprarlo, bro, busca pistas sobre Artemis, venga, vamos por Artemis, la misión de hoy es ver a Artemis, hasta que no vea a Artemis, terminamos el capítulo, chat, hasta que no veamos a Artemis, güey, esto se ve increíble, esto se ve, bien loco, tron, vamos a escanear este pedo, vamos a ver comunicador de Artemis, ¿estas Artemis? Ay, chat, que es una marcianita, chat, ¿alguien ahí? ¿está afuera o algo? ¿algo no va bien? A ver, déjame identifico, es hoy comment, muchísimo gusto Artemis, muchísimo gusto, le digo el extraño que puedo ir, hoy en un momento de silencio, el único que escucho es el ciseo de fondo, de proceder por la reacción cósmica, no lo escucho entonces, ¿me encontraste? No mames, hay tan poca luz, pensaba que no volvería a escuchar ningún alma más, vaya que sí lo pensé, pero ¿por qué Artemis? ¿qué pasó? ¿cómo encontraste mi voz? En una nave accidentada, por ahí, güey, le hablo extraño acerca de los restos de la nave donada, y le encuentro cómo encontré un certificado de comunicador, en la baliza de emergencia, comienzo a mencionar la estación espacial anómala, pero me cortan, güey, qué pedo, la musiquita de fondo, güey, ya me está poniendo la piel chinita, está fuera, pero creo que estoy a salvo, ok, va, son 16 parecen, ¿dónde están? El miedo y la confusión bailan en la mirada del extraño, después de un breve momento de silencio, se gira hacia mí, implorando, no tienes idea de quién eres, ¿verdad? La neta, no, no sé quién soy, ayúdame bro, me mintió, mintió a todos los, el sonido se corta, ¿qué? no, 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 no se me corta ahorita, no, no, pero su carga sigue ahí en silencio antes de desaparecer también de la nada, güey, finalizar la transmisión, algo está pasando, algo está pasando afuera, güey, debe ser Artemis, está claro que necesita ayuda, debo encontrar una forma de ampliar su señal, sí, güey, ocupo de Artemis, güey, ocupo de Artemis, güey, qué pedo, lo que le hizo una transmisión de larga distancia, vamos a escanear, ¿a dónde está el transmisor de larga distancia? vamos a encontrar una señal de larga distancia para poder volver a hablar con Artemis, aquí lo tenemos, vamos, 3, 2, 1, su puta madre, dice que lo tenemos ahí, vamos para allá, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, venga, chat, venga, chat, venga, venga, bro, vamos a entrar en el planeta, vamos a entrar en el planeta, vamos a entrar en el planeta, pero, esto se está poniendo banardo, esto de Artemis, güey, algo, no tiene que darme algo importante, nos hace falta también mejorar nuestro, nuestro láser, nuestra arma, varias cositas, güey, pero bueno, primero lo primero, what? Ay, que ya me mareé, bro, ok, llegamos, chat, localizando a un camisón a larga distancia, puta madre, güey, este es bien huevo, no quiere correr, güey, ni pedo, güey, vamos a darle, a ver, en qué aventura nos encontramos, una aventura más, con las secretas, y también flipa, güey, esta también me encanta, güey, cómo se ve estas basecitas, acá de señal, güey, se ve un buen arda, no? Acá se ve un buen arda, no? no? F en el chat, F en el chat, F en el chat, F en el chat, en el chat, en cine para la linterna, desde el menú rápido, selecciono la linterna, desde unidades, oh, tengo una linterna, bro, cómo la enciendo? Ah, la lamparita, no, 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 si serás, come, sube, por favor, por el amor de Dios, ok, listo, ok, próximos, a su macha, a su mecha, a ver, vamos, 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 estamos a hablar con Artemis, güey, la clave aquí es Artemis, güey, vamos a hablar con Artemis, güey, torre de holocomunicaciones, a ver, ponte a hablar, gracias, suministra energía de transmisión para intensificar la señal, ok, sin pedos, que ocupas, o sodio, te lo doy, papi, a ver, vamos a ver, lo activamos, múltiples orígenes de señales disponibles, la torre de holocomunicaciones, diseñada para visitar la comunicación holográfica a través de largas distancias, ok, la dirección general debe permitir establecer la comisión con Artemis, sí, 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 sin sintonizarla, vamos a ver si podemos hablar con Artemis, estás Artemis, por favor, Artemis, cargando los datos de nuestra anterior transmisión, va, y, suelta eso, suelta eso, ya, 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 ya nos encontramos allá, hacia, bueno, vamos a acceder a los registros, no, mami, no entiendo nada de ese idioma, a ver, ya, otamos una señal, oh, 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 aquí está Artemis, chat, wey, qué miedo, wey, hola Artemis, ¿cómo estás? a ver, a ver, esto va a ser de miniatura, chat, a ver, voltea pa' acá, wey, voltea pa' acá, wey, ponte un ave con ella, las voy a tomar una foto, les voy a tomar una foto, wey, voltea pa' acá, voltea pa' acá, voltea pa' la foto, voltea pa' la foto, chat, venga, sonrían, cheese, whisky, venga, habla con Artemis, a ver, wey, qué pongo en el tenis, ¿quién? ay, ahí, tú, eres tú otra vez, no es cierto, sí, soy yo, ¿eres real de verdad? No, eres un sueño, soy real, wey, pues qué pedo, o sea, está bien que este papi, la chingada, o sea, soy un momo, mi amor, pero pues soy de cuerni hueso, o sea, soy normal como cualquier otro, o sea, tranquila, tranquila, mi amor, me hice pensar algo, no va bien con él, con el qué, cuando era necesario, pensaba que quizás era un sueño, siento, hace mucho tiempo que no escuché otra voz, desde que corté el altavoz de mi exotraje, dijo unas cosas tan terribles, a ver, preguntarle quién es, quién eres o qué, no mames, si me sonríe, bro, a ver, qué dice, soy como tú, eres un viajero de mundo, ¿cierto? pues, si tú lo dices, una estrella roja y un mundo frágil, no entienden las formas que hay dentro de los susurros, veo seres vivos, desperdigados, hasta los rincones más lejanos de la galaxia, contemplo el primer aliento al extraño, suspirando por las estrellas, me veo a mí mismo, dormitando en el vacío carmesí, esperando a un sueño de mundos, ok, dice, veo seres vivos, desperdigados, contemplo el primer aliento al extraño, suspirando por las estrellas, me veo a mí mismo, dormitando en el vacío carmesí, esperando un sueño de mundos, ok, y atrás, oigo decir, anomalía detectada, designación, viajero, despertar, what, lo que recién te mostré, me persiguió desde que desperté, no lo reconoces, no, somos los viajeros, somos la cuarta raza, somos la cuarta raza, los descubríos de mundos, desde el momento en que abriste los ojos, debes saber que no eres como los demás, al igual que yo, what the fuck, ahorita voy a hablar sobre ese tema, antes de que me había parado aquí, me había embarcado en un viaje, para finalmente poder reunirnos, no puede ser una conciencia que tú encontras esta señal, dime, todavía tienes que registrar datos de esa nueva nave, sí, aquí los tengo, te paso los datos, ok, se los doy, estoy solo a pie, varado en este mundo sin sol, ni siquiera sé cómo me alcanzó tu señal, pero esa nave que encontraste una vez me perteneció, quizá haya esperanza después de todo, necesitamos averiguar dónde estamos, si construyes intensificadores de señal por todo el sistema, deberíamos ser capaces de triangular tu posición, de esa forma yo podría salir, y tú obtendrías las respuestas que andas buscando, what the fuck, en la siguiente misión bro, aceptar el plan, aceptamos, voy a salvarte la vida Artemis, voy por ti mi amor, voy por ti, ok, marcianita, guapetona, voy a encontrarte, no voy a descansar hasta que no te encuentre bebé, tranquila Artemis, nueva parte del edificio aprendida, identificarte de señal, ahí está, un escaneo que detecta edificios cercanos, puedes descifrar datos de navegación, preparar la ubicación específica, ok, puede desmantelarse y reubicarse, para visitar su transporte, ok, también es como tipo portátil, ya tenemos sodio, faltan nanotubos de carbono, y placas de metal, va, con científicador de señal, accede al menú, a la verdad que se me rompo la madre, ok, 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 placa de metal y nanotubos, la placa de metal la conseguimos haciendo, ay, estoy lleno, bro, ok, voy a tener que ir a dejar cosas, vamos, va, va, venga, 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 ay, qué educado, baja las escaleritas como si nada, Vuelve, cabrón Progreso a la triangulación Creo que voy a tener, como dice su nombre De triangulación, tenemos que poner tres identificadores En diferentes lugares para poder Encontrar Artemis, güey Entonces, primero Vamos a limpiar un poquito de cositas Aquí junto con la nave Oh, me subí No es necesario subirme, pero bueno, ya me subí, ¿no? Oh, también está lleno Aquí, bro Creo que la puedo cargar, voy a cargar Esta con la cápsula, ya que la tenemos aquí Aprovechando el bug Ok, estos ya los tengo, si tengo carbono Ok, listo Y... Me hace falta Me hace falta la placa, ¿no? De metal, si no me equivoco Y una placa de metal La placa de metal, creo que sí tengo el material, ¿no? Disponible El único problema aquí es Ay, qué tiro, qué muevo, güey Oh, creo que estas tengo acá, mira Listo Placa de metal Ocupo Me hace falta Pulvo de ferrita Va Una piedrita breve Una piedrita breve Aquí hay piedritas Mira, aquí hay piedritas O sea, de volada, de volada Ay, tengo que gastarme el oxígeno La dióxita Y no tengo hueco, no, bro Vamos a recargar todo lo que tengo Uh, nitrato de sodio Me lo puedo gastar Ya después veo cómo le hago Para conseguir otra vez eso Pero aquí tenemos la placa de metal La construimos y ahora sí Conciente el tipo de señal, acceder al menú de construcción Ok, ya lo tengo listo, ¿dónde lo ponemos? ¿Lo ponemos por aquí? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que cerca de aquí la base estaría bueno Antes de eso, guarden siempre sus partidas Se los recomiendo, güey Dale, Yomar, descansa, güey No, mañana, bro Inventarlo completo Lo ponemos por aquí Aquí está Lo activamos Ok, su rutina de navegación activa Detección de la unidad de mejora de exotraje activa Perfecto, por favor, se tiene una de la tarea de navegación Triangular Ubicación Ok, coloca la primera baliza Dice que Progreso de la triangulación 33% Dice ubicación de la triangulación adecuada Localizada Toma el identificador de señal con R3 Me lo llevo Ok, aquí ya mandé una señal Me faltan dos Entonces tenemos que ir a la siguiente Que supongo que está hasta por allá Vamos Vamos a colocar la última señal A ver si podemos hacer algo Vamos a construirla por aquí Ok, listo, lo ponemos y lo activamos A ver, con esto llega el 100% chat Ok, selecciona la tarea de navegación Ok, triangulamos la ubicación Listo, al 100% Ok, lo recogemos y dice Que regresa al espacio para contactar a Artemis Ok, vamos al espacio Ahora sí, creo que podemos hablar con Artemis Vamos, vamos, vamos Vamos, Artemis Voy por ti, mi amor Voy por ti, bebé A ver, salimos al espacio de nuevo, chat Mensaje entrante de Artemis Ok, tenemos la frecuencia A ver, abrimos el comunicador de la nave Ok La belleza, el misterio, la aventura, el peligro Y aquí estamos, no Aquí estamos, aquí estamos Artemis Ve a lo terminal y carga tus datos Vamos a encontrarnos Va Creo que por fin la voy a ver ya en persona, chat Vamos a hacer el escáner Para ver dónde se encuentra Activa lo terminal Ya lo encontramos Dice que está por Una hora, no Te imaginas que llegamos en una hora, wey Una hora viendo cómo llegar, wey Vamos, vamos, vamos Vamos, papi, vamos Let's go, bro Estamos de cabeza, chat No se preocupen, wey Así manejo yo Ya está, me gusta el peligro, wey Me gusta meterle candela Me gusta Que las cosas se pongan acá Mamalonas Vamos, pues Que se pongan mamadísimas, chat Eh, no me va a mencionar Para manejar, no ¿Qué? Guarden la partida siempre, chat Vamos a guardar la partida Ok, supongo que está arriba Si no me equivoco Activa lo terminal Vamos a activar Y creo que son varios, no A ver, vamos Hay que subir Hay que subir Rapidísimo Rapidísimo Artemis Voy por ti, mi amor Voy por ti, mi amor Tranquila Tranquila, baby Tranquila Chiquis, triquis Tranquila Que esto 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 Voy por ti Ay, casi me rompo la madre Otra vez Es que ¿Por qué lo atraviesas? Aquí está la escalera ¿Por qué lo quieres atravesar, bro? What the fuck? Mira esa voladora A ver si lo alcanzas Escane, lo alcanzas Escane, lo alcanzas Escane, lo alcanzas Simeas Simea Hey, tú Se llama esa pinche No, mami Está bien botana No, está bien curilla Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a activar esto, bro Vamos, vamos Ok, lo tenemos aquí Lo activamos Y dice que Múltiples originatoria Alberga un potente transmisión Diseñado para facilitar La conexión gráfica A través de la distancia Lo activamos Ok, listo Ya está activado Habla con Artemis Es otra visión O ya eres la verdadera A ver Artemis ¿Qué me cuentas, bebé? Avísame cuando esté listo Para recibir algunos datos Estoy listo Estoy listo Calisto Dame Estamos llegando a algún momento Yo te espero O ya Unos datos propios Un mapa estelar Que muestra los cielos Alrededor de su ubicación Ok La vieja usanza He dibujado las estrellas Oh, la madre ¿Cómo hice eso? Si visitas una estación espacial Encontrarás muchos locales Capaces de hacer coincidir Nuestros patrones estelares Mi nave estaba cerca Así que no debemos De estar muy separados Ya sé Estaba cerca su nave Entonces podemos estar cerca Ok Va Buena suerte Oh, quizás Nos vemos pronto Ya la quiero tener aquí Apapacharla Abrazarla Nueva tecnología Descubierta Traductor de Artemis Ok Ya tengo microprocesador Y me falta cobre El dispositivo debe calibrarse Cargando con la entrada Datos de traducción Al accidente El dispositivo debe disponer De conexión de red Con Artemis Para funcionar Sin acceso a un servicio De armamento El circuito integrado Permite una traducción En tiempo real Limitada Una mínima Ok Esta me sirve para Entender Todo este pedo No A ver Vamos 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 Uy Y si estará cerca Si la voy a ver en persona O que O que rollo Supongo que si No Está lloviendo En Tampico Válgame Dios Aquí está lloviendo Todo el día Pero Pues por la ¿Cómo se llama? Por la Esa cosa Que está aquí Está lloviendo Construye el inventario Excedes para Excedes para Es tecnología Construye el inventario Construye el inventario Construye un traductor de Artemis Aquí está El traductor de Artemis Instaló Esto Y me faltan Cobre Cien de Cobre Let's go Dirigen ¿Yo para qué Quiero eso? Acces Pasan Lógicos Con Izquierda Derecha Ok A ver si lo pueden Insertar en mi traje Y ese pedo No Ok Pero a ver Primero ¿Cómo puedo saber Qué es lo que necesito? A ver Primero Es que me está pidiendo Que a fuerza lo construyas A ver Lo voy a construir A ver ¿Y ahora qué? Y Y Me falta cobre Me falta conseguir cobre Chat Acuérdense que para conseguir cobre Tenemos que escanear estas cosas Estas bases Y nos dice dónde hay cobre Y tenemos que ir De volada Fósforo A ver Aquí hay otro Tecnología enterrado Depósito de ferrita Creo que en este No me acuerdo Se iba cobre Fósforo Depósito de cobre Está 786 Y mi nave Ya no tiene Energía Bro A ver Si vamos a Vamos a Extraer el Cobrecín Pompín Creo que pagamos 100 O algo así Vamos a ver ¿Cuánto puedo sacar De esto? Oye No Pues si hay bastante cobre No Si está guanardo Polvo de silicato También estoy Extrayendo No sé ni cuánto llevamos No sé ni cuánto llevamos Porque vamos Si hay nada más ¿Verdad? Vamos a ver Cuánto se arma ahorita Vamos a ver Vamos a ver cuánto llevamos Dícese que Cobre 129 Ok Lo tenemos Entonces Descarta Se vende Muy barato Esto Tira No sé que sea Pero bueno Ok Dice que Ah Ya lo tenía por aquí No Aquí está el artemis Aquí está Entonces ya le ponemos Instalar tecnología Ponemos el cobre Lo tenemos al 100 Ahí está el traductor Atemis Ya lo tenemos Ya lo tenemos equipado Lo tenemos todo listo Todo chingón La siguiente misión Habla con alienígenas En las estaciones espaciales Para aprender sus dialectos Aprende palabras de ruinas Antiguos Y sitios históricos Instala un traductor automático En tu exotraje Para traducir conversaciones El principio no se entiende Aprende idiomas Para comunicarte con ellos Tenemos que aprender idiomas Como en el juego de fe La otra serie Que tenemos también A la par Tenemos que hablar Pues para ver Que show Ok Dice Impulsa Para saber más Acerca de cómo Aprender palabras Calibación del traductor 0% Aprende palabras De un ser vivo alienígena Y dónde voy a encontrar Un ser vivo alienígena Bro Ok 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 Vamos a buscar Un marcenito Que está por allá Para eso Hay que hablar de la nave No estamos muy lejos Aunque creo que no tenía F en el chat Porque no tiene No tiene Llamar vehículos Ah no Ahí viene Ahí viene Ahí viene Let's go Ay mi chiquita Ay mi chiquita No saca la cara La mete Que tal La chaval Creo que no tenía Para volar No No hay combustible Bro Uff Para construir Para construir esto A ver Entonces Vamos Para construir esto Dice Que ocupamos Tengo un hidrógeno Falta una placa de metal Y para la placa de metal Lo ocupo ferrita Ok Va 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 Eso es un pedo Ya vamos Se van aprendiendo Que es lo que ocupamos Todo el tiempo Y así Fierta pura No puedo Todo lo que tú Hiciste conmigo No puedo Repetir Vamos a terminar Escanear esto A ver Fierrita 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 Creo que ya Es suficiente No Ok Entonces A ver Me acerco a la nave Para poder construir Aquí con el espacio Disponible Que tengo ahí Creo que ya Creo que ya sacó los 50 No Creo que sí Entonces Dice Se que Pim pum pam Con la plaquita de metal Y ahora En el exotraje Tengo espacio No tengo espacio Bro No hay espacio Bro Ni pedo Bro Este diamantito Es que este diamantito Como que está Wichi wichi Pero no creo Que lo no vaya a necesitar Esto lo puedo recargar Con tritito Vamos a recargar Está al 100 Está lleno Está todo el pedo Con estas cosas También las puedo dar Hasta raíces Creo que Entonces construimos esto Y ahora sí Listo Pumpan Listo Bro Ya vamos aprendiendo Poco a poco Mande Que pasados Más bien Vamos a dar La señal alienígena Mande Mande 20 segundos Y llegamos Creo que Entre más algo Llegó más rápido Aquí tenía que hacer Algo Pero ya se me perdió Porque dice Que tengo que llamarle A esta mujer Cuéntale nada A la noticia Sobre arte Mis Llama a la anomalía Desde el menú Espacio Llamar anomalía Espacial Ok ya Aquí ya la puedo llamar Güey ya la puedo llamar Aquí What the fuck Está bien loco Trongo Está bien loco Güey ¿Qué anda Kat? ¿Cómo estás? Ignorado Qué maestro Ahorita te contesto eso Maestro Cuenta que estoy grabando Capítulo Güey No se pasas de lanza Ok 28 minutos Venga Yo creo que Termino de hablar Con esta persona Y aquí voy a terminar Esta misión Yo creo Lo de Artemis Porque todavía Hay muchas cosas Que hacer Sobre Artemis Todavía hay mucho Que hacer No manches Ya vamos a acabar Esto Güey Te lo juro Güey Está increíble Esto Está increíble Bro Vamos a contarle Nada De Artemis Vamos a contarle Nada Vamos Vamos a contarle Que la vimos Que la sentimos Casi casi La olimos Vamos a ver Qué pedo A ver Nada Nada Nadia Como te llames Nada Hable Hable con Artemis Que te cuento Hable con ella Claro Sobre Artemis Quiere Conoce los viajeros Pero Qué Ente Artemis Es una entidad Viajero Una como tú Nada lo ha Protegido Nada lo conocía Esa entidad Puede ser Ente Artemis Pero una Interacción Diferente Otra forma De existir De ente Artemis Ok O un fraude WTF Si no tenemos Su ley Nos va a castigar Arregata Senima Arregata Senima Ahora ponemos Sobre Artemis Hay que ponemos Sobre Artemis Lo importante Chat Güey ¿Tú estás dando Mientras Es por ella O qué Polo Guarda Coordinadas De agujeros Negros Y estaciones Del atlas Polo ¿Y quién es Polo? ¿Un tal Polo? Cambia la misión De registro What the fuck Bro A ver Misión de registro Aquí lo de calibrar El traductor Aprende palabras De un Sí Ya sé que ocupo Hablar con un De este Pero Esa misión Esa misión Esa misión Es la que quiero Esa misión No es la que necesitamos Alcanzar El agujero Negro Neta Vamos a ir A conseguir Un agujero Negro No me lo puedo Creer No me lo puedo Creer A ver Qué pedo Con ese También loco Otra mes A ver Aquí está La Artemis Creo que no Puedo cambiar Tengo que seguir Con la Artemis Tengo que hablar Contigo Ay sí Puedo hablar Contigo Gracias Supongo Que le estoy entendiendo Todo Porque tengo El Cómo se llama La cosa esa Lo sentí con respeto Claro que sí Porque tengo El traductor No Creo que sí No Supongo Se me pasó Muy rápido El chat Se me pasó Muy rápido Lo siento Pero Es momento De despedirnos Entonces Vamos a dejar El capítulo Para aquí El tema De Artemis Y el siguiente Capítulo Vamos a ver El agujero Negro Y el atlas Para que vean Qué tan importante Es esto Del atlas En el juego No voy a spoilear Pero en el siguiente Capítulo Ya conozco un poquito De esto Pero en el siguiente Capítulo Les voy a enseñar Y para que lo conozcan Y ya en el siguiente Capítulo Ya No quiero decirles Nada mal Entonces Estamos con el capítulo Por aquí Por mi padre Esto Yo sí Como vemos Mañana En el próximo Video O directo O serie O lo que sea Así que Les mando Un besito En su mies Descansen No buenas noches Adiós No turning back